La nana, la nana, la nana, mi pochi bailaré, ahora que se vive, la nana, la nana, la nana, mi amén, la nana, mi amén, no sé por qué, y un brotante a la gancación, en la llena del corazón, el perén acabado de nacer, Jesús y las que chamamos antes, oh, oh, oh María, una mi otra vez, no sé cómo yo decirte, oh María, que tienes los dolores, ser un buen chiquillo a hacer en piel, tú que me has enseñado a crear hermanos. O si, te entrego mi vida a ti, oh María, oh Jesús, oh Dios, oh Dios, el Señor, el Señor está en Belén.